Hola defensores, estamos a nada de tener una nueva asamblea nacional, pero ¿qué esperan los ecuatorianos de los nuevos legisladores? Quédate que aquí en la defensa te lo contamos. Pues la verdad que hagan, esta vez si hagan las cosas bien, y que bueno, no se dejen corromper por el sistema, pues, que estén ahí trabajando como deberían trabajar y no holgazaneando, sino siguiendose de paseo y con la pata del pueblo. Bueno, que rectifiquen el procedimiento anterior y se sinceren con el pueblo ecuatoriano, es decir, que ayuden a la gobernanza para que el presidente pueda seguir adelante trabajando por el pueblo ecuatoriano. Uy, que cumplan su función como es, porque realmente el pueblo lo necesita. Y no solo en este país, no, creo que en el mundo entero. Que ejercen bien como es. Que hagan las cosas bien. ¿Qué hicieron mal? Todo. Estamos aquí en las cosas bien. Hasta que no se noserdan al mismo tiempo. También nosoten al сюда cuando nos espere. Vamos a ir a la otra cosa real. ¡Jejejejejeja! Vamos a ir a la última paso. Vamos a seguir observingmake. ¡Gracias!